El legado de Párez estar en cuestionamiento ¿Los motivos? Varios, entre ellos, los escándalos personales que lo persiguieron durante toda su trayectoria. Los nuevos íconos del pop recorren un camino ya trazado que, en el caso de este género, Michael resolvió la fórmula para triunfar, pero, para muchos le hace falta madera de ídolo, porque su ejemplo dista de ser el ideal. La cumbre de su éxito se dio entre los 80 y 90, principalmente con el lanzamiento de Steeler, 1983, con el cual se volvió el primer artista negro en entrar a MTV, rompiendo las barreras raciales. Sin embargo, más se tardó en darse a conocer como solista, que en renegarse su propio color de piel, al grado de someterse a tratamientos para aclararla. En aquel entonces la fama solo incrementó. Brindó al público uno de los mejores en la historia, Triller, pero la gloria se topó con Paret. En 1993, cuando Black or White sonaba en todo el mundo y la NFL lo había pedido para aparecer en el show del medio tiempo del Super Bowl, surgió una demanda por abuso sexual, misma que años después destapó las famosas pijamadas en Neverland, cuestionando la integridad del artista. Michael Jackson, Michael Jackson foto, Getty Magess y en 2005, cuatro casos de abuso llevaron a Jackson a la corte, abriendo la caja de Pandora, de la cual salieron diversos testimonios que aseguraban tenía relaciones dudosas con niños y pornografía infantil en su casa. Años después, tal como lo indicó en 2017, un juez de la corte absolvió por completo el caso. Después de su muerte, el nombre quedó limpio pero delegado en duda. Si bien su música sigue, y seguirá, vigente gracias a artistas como, que lanzó Don't Matter Tommy, en colaboración con MJ, los escándalos seguirán persiguiéndolo. Sony, con la intención de rendir homenaje a lo hecho por el nacido en Indiana, lanzó el disco Michael, con temas aparentemente inéditos del cantautor. Desgraciadamente los problemas llegaron con él. En 2014, de acuerdo con datos de, The Razerovaclass, una fanática empedernida, se percató que en Breaking News, Monster y Keep Your Head Up, la voz no era la del estadounidense. Junto con ella, una ola de seguidores dijo que quien había cantado en esos tracks era Jason Malachi, un intérprete norteamericano. Aunque la resolución fue a favor de la disquera por inconsistencias en la demanda, jamás aclararon si en efecto era Malachi quien cantaba. Según reportes del portal Me, en 2015, las ganancias del cantautor rebasaron los 74 millones de dólares. De estos, casi 2 millones y medio se le atribuyen a derechos publicitarios, mientras que 18 millones se obtuvieron de Triumph International, su empresa de merchandising. El dinero apenas le ha sido suficiente para cubrir sus deudas, que de acuerdo con los reportes de Billboard, rondan arriba de los 400 millones de dólares, por préstamo del banco y falta de pago a la corte por el juicio de 2005 por abuso sexual a un menor. Aquello derivó en el cierre de su rancho Neverland y la sesión de App Music, a Sony Music. Entre acuerdos y discordias, nadie puede negar que Michael Jackson no debe ser visto como un todo, el artista va a parte del ser humano. No es una vida lograda, pero sí sentó precedentes para la música en general. Lo cierto es que aún no se conoce a quien pueda competirle, solo quedará esperar a alguien capaz de impactar la industria con la fuerza que él lo hizo. Pero hacer comparaciones será inútil, porque la época no es siquiera similar. Por eso, a pesar de todo, Michael Jackson seguirá siendo el rey del pop apostrofe punto más en MSN Michael Jackson, la vida de un icono, 15 revelaciones del rey de hip hop, Sensacin.